Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a toda esa gente linda que nos hace honor, el honor de vernos a través de diferentes canales en todo el país, que tengan pues un día muy muy lindo, muy especial y vamos a tener una receta de hoy que es pues muy conocida, siempre con algunas variaciones, como hacemos en buen sabor, pero son los famosos arrolladitos de canela, verdad, que probablemente ustedes los han comido en alguna cafetería, cuando salen ahí a cafetear, verdad, pero ¿por qué no preparar nosotros en casa? Es una receta muy común, ¿quién no ha escuchado los famosos rollos de canela? Son famosísimos y entonces yo quería pues compartir con ustedes esta recetita para que ustedes tengan la opción de prepararla en casita allí y siempre vean, cuando son las cosas de repostería y hay harina por medio y hay cosas que estirar con rodillos y formas que hacer, los chiquillos se vuelvan locos y Ariana y Alejandro no tardan en llegar porque andan en la escuela y por aquí probablemente nos van a llegar a meter la mano, pero no importa, lo vamos a poner a que nos ayuden porque qué bonito cocinar en familia, así que yo le invito muy cordialmente a que usted lo haga también. Tengo una batidora y vamos a empezar a colocar unos ingredientes que tengo por acá que usted puede ir anotando, porque tenemos puré de papa, tenemos harina, tenemos esencia de naranja, tenemos el agua, aquí yo tengo media taza del agua donde se cocinaron las papas para preparar el puré, así que es muy importante. Que cuidado la botan, ¿verdad? Resérvela, entonces ustedes la guardan y es parte importante de lo que es la confección de esta masa. Yo les recuerdo siempre, recuerden que valga la redundancia, en repostería hay que ser muy exactos con las recetas o lo más exactos posible, porque como estamos hablando ya de texturas de masa que van a crecer, que tenemos que dar a veces chance, que vamos a manipular, es muy importante que la madera sea exacta para poder nosotros pues tener al final lo que estamos buscando en la receta, imagino bueno aquel queque esponjoso, aquel pan suave, aquellas galletas tiesas, bueno no sé, en fin, hay diferentes texturas que buscamos siempre cuando hay repostería por medio y el secreto que a usted no se le puede olvidar es ser militar con la receta, tiene que ser muy 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 exacta. Yo como soy tan loca para cocinar, aparte de los problemas mentales que yo ya tengo de naturaleza, a mí me gusta por eso mucho tener como todos los ingredientes de pesar y yo empiezo a enamorarme conforme voy cocinando y yo cambio muchas cosas y soy como muy creativa a la hora de cocinar, entonces por eso la repostería a mí a veces me da un poco más de pereza porque yo sí lo tengo muy claro, que es la cucharadita, la cucharadita y como se dijo, ¿verdad? Entonces, pero la repostería me fascina, comerla sobre todo, pero entonces hay que aprender de todo en esta vida, así que un consejito importante para cuando usted se meta esto tan lindo que es la repostería. Entonces los famosos rollitos de canela vamos a preparar, entonces vamos a empezar en un tazón, por aquí tengo el agua que les decía de la papa, voy a colocar la levadura, es levadura instantánea, pero voy a colocarla para que me reaccione un poquito, tal vez voy a ponerle un poco de azúcar, recuerden que los microorganismos que encontramos en la levadura ocupan para reaccionar un ambiente cálido, que entonces se lo da esto suavecito, esto tibiecito, que era el agüita tibia de cocción de la papa y el azúcar la hace reaccionar también como un organismo, el ambiente cálido y tibio del agua con el dulce del azúcar hace que ella reaccione más rápido. Entonces por aquí lo tenemos y voy a colocarlo en el tazón de la batidora. Voy a empezar también con mantequilla, colocamos la mantequilla, colocamos el resto del azúcar. Aquí queda un poquito de azúcar, ahí vamos a que la batidora vaya haciendo todo. Tenemos el huevo, tenemos esencia de naranja, un poquito, me ha quedado un poquito de cositas, siempre hay que poner de todo, ¿verdad? Bien medidito. Colocamos una pizca de sal. Y vamos dejando, que eso se bata. Vamos a hacer una pausa comercial, no se mueva porque buen sabor tiene más para usted. He dicho que aún están ahí. Ahora vamos a colocar el puré de papa. Es nada más la papa majadita, solamente. Tenemos harina, la cual vamos a ir sirviendo poco a poco. Acá mismo. Porque tiene que ser como despacito, entonces esta es una buena manera. Vamos a ver así, pues, vamos a tener mejor control de la textura de la pasta que estamos preparando. Quedan ricos, ricos, ricos estos pastelitos. Vamos a pararla un momento para... Para poderlo hacer un poco más. Más rápido. Sí, ya le digo poquito a poquito, pero podemos poner unas dos cucharadas y batimos otro rato. Siempre cuando vamos a manejar repostería es importante. Vean, no importa si la receta no se los dice, acostúmbrense en hacer esto, a cernirla. O pueden hacerlo, bueno, aquí como lo estamos haciendo en el momento, o bien. Cernirla antes toda y tenerla. Ya sonó ahí, ya vienen los chicos, ¿ah? ¿Se acuerdan? Dariana y Alejandro. Bueno, pues, por ahí vienen, andan en la escuela. Y aquí, en Ciudad que está, está lloviendo tanto, tanto. Me imagino que vienen, pero bien abrigados. Bien abrigaditos. Hola, bocoso. Hola, venga acá. Venga, mi chiquito. Ahí estamos con eso. ¿Cómo está, mi amor? ¿Y mi beso? Ay, pero salude. ¿Qué? ¿Ya le dio calor? Ay, ¿te sobró? Mi beso. Vamos, quiero cocinar. Veamos, vamos a cocinar algo muy bien. Pero salude, Nari. Hola, ¿qué pasó? Hola. ¿Y usted? Hola. Bueno, vamos a ver. Vamos a poner esto aquí. No me duele la pasta. ¿Y por qué te duele el estómago? ¿Qué pasó? ¿Comiste mucho? Sí. ¿Qué comió? Ah, ¿viendo la película? Sí, comí este palomita de caramelos y de mantequilla. ¿Y qué más? Y me comí un poquito de eso. Ajá. Y después comí... ¿Sí, era para compartir? Este, un helado de esos en galletas. ¿Un helado en galletas? Bueno, Ale, venga, suéngame aquí. ¿Ustedes dejaron las manos o todo eso? No. ¡Ah! Ya, ya no. ¡Qué barbaridad! Muy bien, vamos a cernir y luego vamos a ver cómo nos queda. Esto, como lleva levadura, también debe de reposar, ¿verdad? Después de que la pasta esté hecha, debe de reposar. Alejandro, venga y me ayuda. Ya jaló ese banco. ¿Ya jaló ese banco? Vea, pero usted ni siquiera se peinó para salir por tal y yo lo hace medio despeinado. ¿Cómo cree usted? ¿Usted qué hace es una sierra ahora en la mañana? A ver, ¿y qué? ¿Y usted me la quitó? Yo no se la quité, por eso le cayó sola. Sí. Bueno, ¿se hacen ahí? Hágalas. Ok, usted me va a ayudar a preparar otra cosa. Resulta que esto también necesita lima. ¡Ay! Lima de naranja. Entonces, ay, usted también me puede. Eso se logra así. Pero vamos a traerle un plato grande. Así los chicos pueden ayudar en la cocina. Vamos a ver. En este plato es lo que vas a hacer. Mientras Alejandro está sirviendo ya la harina. Ok, vea. Vas a cortar de la naranja, pero cuando no tienes que llegar a lo blanco. ¿Lo ves que todavía no será blanco? Porque si llegamos a lo blanco, nos va a quedar amargo. Nos va a sacar un amargo. Entonces, la idea es que sea solamente cáscara. Lo que necesitas es muy poquito, Ari. Así que tienes que hacerlo así. ¿Ves? Y la vas dando vuelta. Bueno, entonces, esta receta ya un mousse y un glas que también vamos a preparar. Es la naranja que Ariana está obteniendo, la cáscara, la ralladura más bien de naranja que está obteniendo. Es parte de esto. Ariana, entonces, vea usted. Bueno, dicen los chicos que tenemos que ir a un corte. Vamos a ir a un corte para que ustedes vean cómo se hace el glasa. ¿Usted cómo le está hallando, Alejandro? Bien. ¿Qué tal está esa masa? Pues algo rápido. Aquí tiene un poquillo de reguero, nada más. Aquí se peringó un poquillo también. ¿Y cómo? ¿Cómo está la masa? Sí, pero usted es así como la prueba. Pero así está un poquito. ¿Cómo sabe? ¿Ah? Rica. Rica. Bueno. Aquí está el rallador. Bueno, váyanlen ustedes a un corte. Ya nosotros regresamos para seguir con más de esos rollos de canela. ¡Hasta luego! Gracias por ver el video. 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 Por aquí tenemos mantequilla, la cual vamos a ponerle mermelada y canela. Usted quiere comer de eso, seguro también. No deja nada. ¿Le pongo todas? Todas no, mi amor, pero una cuchara. Bueno, aquí hay una. Póngale dos cucharadas bien grandes. Ahí está, póngalo aquí. ¿Esto? Sí. Entonces, vean, la ralladura de naranja la vamos a revolver con yogur natural, you plate, recuerden. ¿Sí, mami? De ahí, sí, ¿verdad? Póngale, a ver. Póngale orsa. De ahí, esta está muy chiquitilla. Póngale orsa. Entonces, tenemos mermelada. Ya está bien. Revuélvalo, mi amor, pero no haga así. Con mucho cuidadito. Y tenemos la canela que usamos en buen sabor, que es la de badía. Sí, mi amor, ahora entonces vas a revolver la naranja, el yogur y la azúcar y el palpable. Aquí todo. Mami, ¿está haciendo color rosado? ¿Todo, mami? Sí, todo, mi amor. Se está haciendo color rosado. Vean, canela. Son rollitos de canela, así que vamos a poner buena canela de badía. Sí, mi amor, revuelva todo. ¿Este deshacío? Se deshizo. Ok, esto, entonces le vamos a ver. Yo le pondría una pizca de sal siempre. Y bueno, hay que... Esto es un relleno que va en los rollitos de canela. Sí, mi amor, vaya con la cucharita. O sea, va aquí. No, cucharita no conmigo. Bueno, bueno, ok. Ya la metió. Perdón. Y vamos a ver cómo está esta masa, Ale. ¿Eh? Rica usted, pero si quiere ser tomo, se come un poquito. No, lo bonito que los chicos están en la cocina es que compartan, que se ensucien, que... Y que disfruten un rato. Y que nosotros disfrutemos con los chicos también. Vamos a botar aquí masa llena para amasar esto. Alejandro recibió un curso intensivo de cómo amasar. ¿Verdad, Ale? Ok, vamos. Vamos a amasarla, ¿verdad? Una vez que tengamos una masa suave. Tenemos que dejarla reposar. Y para dejarla reposar, vamos a usar la magia. Vamos a hacer unas galletas. Vamos a hacer unos rollitos de canela. Sí, lo mezclan, mi amor. Ariana también está mezclando. Ya vieron el yogur natural de Uplay. Está con la azúcar impalpable y la ralladura de naranja. Y, Alejandro, bueno, aquí está. Ustedes ya lo vieron. Tenía probado la masa. Ok. Esta masa tiene que ponerse bien suavecita. Y después, sí, lo que Alejandro deje de pasta, la vamos a dejar reposar por 30 minutos. La vamos a dejar reposar para que la levadura haga su efecto. Luego la vamos a extender delgadita. Y vamos a ponerle esto por encima. Pero nosotros aquí definitivamente vamos a ocupar varios cortes en la magia de la televisión. Y así aprovecho antes de que Alejandro se acabe de la pasta. Y entonces vamos a ir a una magia de la televisión donde ya vamos a tener esto estirado. Con esta preparación que hizo también Alejandro por encima. Entonces vean cómo es la magia de la televisión. Bueno, vean la magia de la televisión. Aquí Alejandro está terminando de colocar suavecito. Dale, porque puedes romperlo, ¿ves? Así muy suave, muy suave. ¿Ve? Y esas orillas. Ariana va a colocar aceite en su punto, en una bandeja. Un chorrito y luego lo desparcir, mi amor. Ah, ¿usted está haciéndole huecos? Ya lo vi. Si entonces no nos sale la receta bien, ¿de quién es culpa? No, mía. ¿No es suya? ¿Usted no está haciendo huecos? No, me está haciendo huecos, no se lo voy a hacer. Sí, espálcalo con esa servilleta. Vean, aquí están unos horneados, ellos van a durar. Después, aquí yo voy a cortarlo para que ustedes vean. Casi me corta. Ay, usted, perdón. Que vamos a ir formando los rollitos de canela. Se puede incluso hacer y cortarlos. Solo se puede hacer individual, depende del tamaño que lo quieran. Si son más grandes, más grandes. Si son más pequeños, más pequeños. Estos después de que ustedes los tengan aquí, déjenlos aún crecer un poco más. Y van a alcanzar, tienen que ser bien separados. Ya, mamá. Está bien, muchas gracias. Aquí vamos a hacer uno más delgadito. Cómete algo, Ale. Cómete el guillo. Chiquitillo. Es que eso tiene que ir a cocinarse, Alejandro. Muy bien, luego usted lo pone. Nami, eso no hizo gracia. ¿No hizo gracia? No. Bueno. Nami, ¿me puedo comer uno? Espérense. Yo quiero ganarlo, yo quiero. Ok. Los tamaños, ustedes traten de hacerlos uniformes. Aquí se acuerdan lo que Harían había hecho. ¿Cómo hizo usted de esos dedos? Esos se hornean, ellos crecen, mi amor, porque tienen una cosa que se llama levadura. Ah, hornean, crecen. Exactamente. Vean qué receta más bonita para compartir con los más chiquititos. Aquí usamos mucho la magia de la televisión. Bueno, pues por cuestión de tiempo. Ojalá que usted pueda disfrutar mucho de preparar. ¿Quiere más masa? ¿Para qué quiere más masa? ¿Ah? Dígame. ¿Para comérsela? Por cierto, usted ya ha comido nada. ¿Qué quiere? Que le dé una pega. Ya que ya lo que lo soy. Ajá. Bueno, nosotros vamos a quedar aquí todavía en familia compartiendo y preparando más estos deliciosos rollitos de canela. Fue un placer compartir con ustedes. Aria, venga para que se despida. ¿Ya no puedo comer? Ya ahorita vamos a comer. No, mami, mami. De eso que ya están. Sí, también. Pero díganle adiós a la gente y que mucho gusto haberlos visto. Adiós. 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 Adiós.